Un enemigo salseo que salga en el disco. Eso me vuelve loco, eso me vuelve loco. O sea, me estás diciendo que... ¡Oh! Ya no hay tiempo de más. La alarma del saloncito. Ah, no, es Marisa. Marisa se ha vuelto loca. Perdona, eh. Le habéis puesto la sirena al lado del codo y cada vez que... Marisa tiene un botón y es un botón en el que cada vez que se vuelve loca le da, le da. Mírala, mira qué cara pone Marisa. Está fatal. Está pobre. Está fatal, está fatal. No, sigamos hablando del disco. Hablas de rupturas, ¿de qué más? Hablo, bueno, de... De pérdidas, hablo de... O sea, de momento ya voy viendo un leitmotiv. Rupturas, pérdidas, abandonos... Pero de... Hablo de mis ganancias también como persona, de mis vivencias, de gente bonita que voy conociendo por el camino, como ellos. ¿Cómo no? ¡Oh! ¡No, no, 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 no. Nada de shipeos, por favor. Estoy de los barcos, que vamos. Te gusta eso, ¿eh? No, 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 yo voy a un avión. Te gusta que te emparejen.